¿Qué nota chateles? Estos son de los videos que casi no me gusta hablar en el canal Pero es que hace poco me resultó una duda Y es porque en pleno 2024 muchas personas les gusta quemar excesivamente Prácticamente las quemas es una práctica muy antigua Muchos de ustedes pensarán de que es por la falta de capacitación La falta de seguimiento hacia los campesinos y productores Pero si ustedes miran los paisajes que rodean a esta ciudad Prácticamente están llenos de humo Prácticamente perdés la visibilidad al 60-40% de las ciudades Por la gran cantidad de humo en el aire Esta es contaminación ambiental ¿Qué es lo que pasa? Esta ciudad ronda al año Temperatura entre los 20 a los 28 grados Ya el día de hoy estuvimos a 34 grados, 36 grados Hemos llegado a 38 grados Temperaturas realmente grandes en esta ciudad Y es ahí donde me hago la pregunta y digo ¿Por qué seguimos destruyendo el medio ambiente? ¿Por qué seguimos condenándonos? ¿Por qué seguimos condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos? Porque prácticamente esta es la herencia Hace poco estuve buscando información acerca de si había otras alternativas para evitar las quemas Y si la hay ¿Será que los productores no se capacitan? ¿Será que no hay capacitación a los campesinos? Lamentablemente estas prácticas no son penadas por la ley No hay castigo a las personas que contaminen el aire Que contaminen el medio ambiente No lo hay Entonces quiere decir que nos tenemos que aguantar Soportar estas temperaturas Soportar el aire contaminado Entonces al parecer no hay una solución para este problema Si hay un profesional que esté viendo este video Que me diga Si hay una solución Si hay un campesino que haga las cosas diferentes Un productor que esté haciendo las cosas diferentes Que nos diga Que pueden hacer esas personas Para que dejemos de contaminar el medio ambiente Los paisajes Prácticamente este paisaje es terrible Un paisaje desolador Espero de que en los próximos años cambien este tipo de prácticas O que no se hagan en esas cantidades enormes Porque si Algo muy contrastante Es algo que prácticamente afecta a muchas personas Se imaginan esas personas que padecen de la presión Como estarán ahorita Aguantando este clima terrible Entonces es una tarea de todos nosotros Una tarea de la comunidad Y que ojalá que con el tiempo y con los años Vaya cambiando Chatell Quiero que me digan en los comentarios Ustedes Chatell están de acuerdo con las quemas No están de acuerdo Qué soluciones proponen ustedes Los leo en los comentarios Nos vemos en la próxima Qué calor en la ciudad Qué calor Qué calor Es imposible de aguantar Qué calor Qué calor Cuando la ropa llega a molestar Qué calor Qué calor Qué lindo debe estar el mar Qué calor Qué calor